Ringo, Paul McCartney, John Lennon y ya, son los únicos que me acuerdan. ¿Beatles? No. ¿No sabes quiénes son los Beatles? ¿BTS? ¿Beatles? No. ¿Beatles? No. ¿Beatles? No. ¿Beatles? No los conozco. ¿Conoces a los Beatles? No. ¿Conoces a los Beatles? Sí, mi papá lo pone. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quiénes son los Beatles? No. ¿Cuáles conoces? A los cuatro, John, Paul, George y Ringo. Los Beatles fueron antes por el 2000 o 1900 o algo. ¿Fueron muy reconocidos? Dice mi primo que hasta más reconocidos que Dios. Le vamos a poner una canción y nos dices qué piensas. Ok. Estoy listo. Tiene buen ritmo y además no le entendí. No le entiendo, pero me gusta. Pues me gusta cómo cantan y cómo se escucha. Y también los instrumentos, cómo hacen la música y las cosas así. ¿Cómo te los imaginas? Eh, no sé. ¿Es una persona, dos, tres, cuatro? Que son cuatro o cinco personas. Está en negro y en blanco. Me recuerda mucho a la caricatura viejita. Y también lleva tambor de música y micrófono para cantar. ¿Por qué gritan tanto? Me gusta su corte de pelo y el video no me gustó porque de repente ponían fotos de las personas pegándole a la reja para poder entrar. Pero la música sí me gustó. ¿Por qué gritan y por qué lloran? Esa canción está bonita. Sí la conozco. Creo que es una de las más reconocidas. Y me gusta. Este me gusta porque cada personaje tiene un color. Bueno, no es un personaje, sino es un cantante. Cada cantante tiene un color diferente y atrás de fondo se ven muy bonitos los colores. El que más me gustó fue el de Paul McCartney porque es azul y es como azulito así brilloso. Como azul diamante. Me gustan más los que tienen color porque me gusta que se vea colorido la grabación. Me gustó porque fue una música más tranquila y el sonido del fondo quedaba con lo que estaba cantando. Me pareció muy bien. Las vestimentas me gustan. ¿Por qué? Y también las voces. ¿Por qué te gusta su vestimenta? Por el color y la tela. ¿Ya se murieron? Solo dos. Eso yo creo que se siente muy triste porque ellos formaron un equipo y construyeron mucho. Y eran cuatro y se fueron dos así que me siento muy triste por ellos. Tienen muchas etapas, pero me gustan más cuando usaban sus trajes negros, pero se parecen a BTS. ¿Me gustó? No escucharía tanto, pero me gustó. Me gustaron, pero la verdad no los conocían. Los Beatles son una banda muy importante y hasta el día de hoy se siguen escuchando. Me gustó su música, pero no su look. Me gustaron, no los escucharía a diario, pero me gustaron. Es como música viejita. Yo creo que no van a ser olvidados jamás porque hace muchos años fueron muy reconocidos y hasta ahora le siguen haciendo videos y edits. Gracias por ver el video. Me llamo Carlos Arias y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y adiós. Este fue un video de los Beatles y comenten de qué color me pinté el pelo.